Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que los MTV Video Music Awards 2023, también conocidos como los MTV Max 2023, es una importante premiación de la industria de la música en Estados Unidos y este año tendrá mucha representación latinoamericana. Una de las grandes noticias es que Shakira recibirá el premio honorífico Video Boundwards Hours. De hecho, Shakira será la primera cantante suramericana en recibir este histórico galardón, producto de su gran aporte artístico y el impulso que le ha dado a nivel mundial a la música latina. Como lo dijo Bruce Willmer, presidente de música, talento musical, programación y eventos de Paramount y director de contenido de music de Paramount, Shakira es una verdadera fuerza global que continúa inspirando e influyendo en las masas con su destreza musical única. Y agregó, su enorme impacto en el programa musical será duradero mientras continúa creando y entreteniendo lo más alto nivel. Para el próximo 12 de septiembre no solo será noticia este premio, ese día Shakira también presentará los MTV Vimas por primera vez desde su actuación en estos premios en el año 2006 cuando interpretó Hip Don't Lie con Jim.